Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh desde una super soledad tetuan espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la asociación como me habéis pedido os voy a enseñar las compras que hice en Fnedad que están compuestas, en la primera parte os voy a enseñar las especies y los frutos secos que he comprado y la segunda parte está compuesta por ropa aviso, a partir de ahora, hay ropa interior sexy si hay algún hombre que no ve conveniente o alguna persona envidiosa por favor, no miréis a partir de aquí pues mira, para empezar tenemos aquí las especies y un poquito de frutos secos que hemos comprado y un par de paquetes de galletas esto es pimienta negra, que creo que lo visteis en el vídeo y nos costó esto 45 drem y tiene un kilo esto, como mínimo en Bélgica, el precio tiene un mínimo mínimo de 15 euros el kilo así que es súper económico compré medio kilo de almendras que estaban a 80 drem el kilo así que 40 drem 4 euros medio kilo, está súper bien tenemos por aquí jengibre seco lo bueno de las especies, cuando las compras así en raíz es que siempre te quedan frescas, ¿no? porque una vez que... no sé si os ha pasado alguna vez que cuando tenéis las especies molidas al cabo de las semanas o meses pues ya no tienen el mismo olor pues cuando lo tienen así en leotrituras pues de vez en cuando, pues un poquito pues siempre tiene olor de esa especie nueva este es un kilo y nos costó 35 drem, o sea 3,50 euros más o menos calcula que un kilo es muchísimo esto te puede durar tranquilamente un año si es una familia de 3, 4, 5 personas esto te puede durar tranquilamente un año la cúrcuma valía 25 drem el kilo 2,50 esto quizás no te dura un año pero sí te dura tranquilamente 8 o 9 meses y huele, huele súper bien mirad aquí tenemos ciruelas pasas y estas valían 40 drem el kilo o sea 4 euros el kilo está súper económico lo veo, veo un precio súper razonable y de esto cogí un kilo y medio tres bolsas de medio kilo aquí tengo pasas estas pasas son como dicen aquí son del país estas no estas vienen de España ya me lo han dicho esta valía 30 drem el kilo y he cogido medio kilo o sea 1,50 euro está súper bien luego estas galletas ¿veis? ha costado 1,50 euro y para que os hagáis una idea aquí cada tubo de esto que yo compro para los niños me cuesta 6 drem o sea 6 por 4 2,40 o sea me he ahorrado casi un euro he cogido dos paquetes ahora vamos a la ropa esto lo que he comprado de ropa a ver he comprado dos juegos de sábana y voy a coger más mirad son de algodón vienen de España como podéis ver aquí son juegos de sábana de 5 piezas que lleva la bajera la de encima lleva la almohada larga y lleva dos almohadas de estas ¿veis? son creo que son de algodón no, no son de algodón no, microfibra que digo algodón las de algodón eran más caras valían nos dijo en principio estas que valían 100 trens o sea 10 euros pero como nos llevamos dos nos rebajó cada una 5 trens así que cogemos cada una por 9,50 euros más o menos aquí ropa interior mirad cogí un paquete entero de braguitas de todos los colores que llevan hay 14 braguitas me ha costado 110 trens o sea 1 euro 11 euros perdona sí 110 sí 100 sí 11 euros y lleva 14 bragas o sea que me sale por menos de 1 euro la braga cogí estos sujetadores que me gustan mucho porque tiene estos súper suaves y estas me pedía por cada una 2,50 euros pero como me llevé dos y regateé un poco me las dejó por 2 euros cada una luego estos conjuntos que me gustan un montón mirad llevar este como este pantaloncillo ¿lo veis? y encima a ver si se ve lleva esta camiseta que me encanta ¿veis? que bonita así como de red si se ve ¿veis? le voy a dar la vuelta aquí para que lo veáis ¿veis? que chulo queda súper bonito mirad y estas me costaron me pedía 2,80 euros el conjunto y como me llevé dos me llevé este de color marrón y me llevé este de color rojo y me los dejó a 2,50 cada una así que me rebajó nada 60 céntimos luego compré estas camisetas interiores ¿veis? una camiseta interior nada del otro mundo y cogí dos cada uno me costó 80 céntimos no me bajó nada el precio de esta luego cogí estos estas camisolas típicas marroquís estas me costaron súper económicas a ver la voy a abrir un poquito para que la veáis la típica camisola marroquí de ir por casa ¿veis? con manga larga estas son para regalar ¿veis? con manga larga son largas son anchas creo que son talla úrica no son tallas grandes que son para mi suegra doble xl y me ha costado a cada una 30 drams 3 euros tengo esta roja y tengo esta verde y esta me ha costado 20 drams porque esta es de manga corta ¿veis? que bonito con el bordado este y luego me he comprado estos leggings tengo otros negros pero no sé dónde están y esto me costó cada uno me pedía 23 drams son súper chulos son súper para poner debajo de los vestidos y que me he comprado un vestido pero algo que pasa que se me cayó por el camino se me manchó ya os lo enseñaré que es largo largo bueno está la pantorrilla ¿veis? transparenta un poco pero es súper cómodo súper de esto me pedí al principio esto 23 drams y me lo dejó por 18 porque me he cogido dos pues nada esto es esto han sido las compras la verdad que tenemos que repetir tengo que volver para comprar más especies y quiero comprar más sábanas porque en Bélgica sábanas de estas no hay no existen al menos yo nunca las he visto ni las he encontrado pues bueno gente madre hermosa espero que os haya gustado el vídeo si os gustan vídeos como estos de compras así aunque sean sencillas me lo decís y yo encantada cada vez que me vaya al mercado o cada vez que vaya pues de pingo a cualquier lado me llevo el teléfono y os grabo todo lo que lo que pillo por el camino os dejo todos bajo la protección de Allah desde una super soleadísima y super calurosa Tetuán Salam Aleikum ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!